¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Y aquí empieza el nuevo día! ¡Viva la mañana! Porque hoy es un día muy especial ¡Viva la mañana! 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 Bueno, se puede lograr ese fin que es el ser feliz, el disfrutar, el darle gracias a la vida, porque tenemos un día para poder vivir, para poder gozar, para comer, para disfrutar, para leer, para viajar, para hacer lo que a usted le haga más feliz, porque al fin de cuentas, chicos, la idea es ser felices en esta vida. Ay, claro. Pero hay que evitar la felicidad todos los días. Bueno, y aparte de eso también, pues al fin de cuentas hay que llenar ese botecito de 5 y 10 quetzales, ¿verdad? Que ya estamos empezando a llenar desde el día de hoy. Les contamos. Ay, sí, contémosle para que sepan cuando decimos 5 y 10 quetzales, ¿por qué es? Contáles, Pedro, por favor. Bueno, cada vez que digamos 5 o 10 quetzales es porque tenemos una, pues sí, es como una penitencia, es un pago por cada error o blooper que salga tal vez de cierto rango, ¿verdad? Es cierto. Podemos ir como así, pero cuando ya es un pico, 10 quetzales. Pero hablamos de errores de camarógrafos, hablamos de errores de los que están dentro del control room, nosotros y de repente nos confundimos, todos, ¿verdad? Todos van a caer dentro de la penitencia. Eso está bueno y la verdad es que eso es lo bonito, que en equipo nos motivemos, digamos, bueno, al final sí es un error, bueno, lo va a pagar, pero a la próxima voy a tratar de hacerlo mejor para no hacerlo. Es una motivación, son pequeños cambios que nos ayudan, obviamente, a tener esas acciones pequeñas, mejorarlas y ser mejores personas para nosotros y a los que nos rodean. Pero mira, el problema es que yo sí, ¿no? Ah, no, esa va a ser la excusa. No importa, aceptamos cheque, aceptamos a gente de crédito. Deberíamos tener un POS para el chico. Los bolsillos vacíos. Ah, sí, un POS para el chico. No, 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 no. Pero René ya debe 10 que chales, ¿verdad? O cheque, no te preocupes. No, no te preocupes. 10 que chales también lo recuerdan. No se me va a mí la onda, pero sí, un prefechado debería dejar usted. ¿Será? Con todo el café incluido. Todo el café, me parece, me parece. Buenos días, Guatemala, ¿cómo están amaneciendo? Qué bueno que nos están acompañando. Sí, es viernes, sí, se siente, ¿verdad? Se siente el ambiente. A gozarla, por favor, a poner una actitud muy positiva ante todo lo que tengamos enfrente, cual sea en esas situaciones. Saben que lo bueno es que aprendemos. Ayer le voy a cortar a mi hijo el pelo. Ahora está de que quiere ir a esas famosas como barbershops. Ah, claro. Se hace llevarlo y lo siente y él se siente como grande y le dan su bebida. Y bueno, había un rótulo donde dice, si caemos siete veces, nos levantamos ocho. Y me encantó realmente. Hablando obviamente ellos, bueno, hablaban ahí del viar presente, pero es una filosofía de vida también. Caemos, nos vemos a levantar, caemos, nos levantamos y así vamos aprendiendo. ¿Por qué no? Es que sí, definitivamente. Bueno, estamos iniciando nosotros ya el fin de semana y como lo mencionaba Crista, nos tenemos que rodear de gente que sume, gente que reste, gente positiva, gente feliz, gente alegre, gente que nos dé un buen consejo, gente que sepamos que va a estar ahí al lado nuestro cuando las cosas se pongan un poquito más complicadas, ¿no? Gente que reste. Esa gente hay que dejarla ahí, de ladito, siempre siendo amables, pero de ladito. Es cierto, muy bien. Hay que sumarle. Y nosotros le sumamos contenido, hoy tenemos recreo, vamos a estar jugando. Vamos a hacer de todo. Una probadita de lo que se viene hoy en Viva la Mañana. A continuación en BLM Revista, nos acompaña Rodrigo Aguiluz para invitarnos a un gran evento este fin de semana. ¿Qué podemos ir a ver al cine estos días? Te tenemos las mejores recomendaciones. Recordaremos nuestra infancia con un divertido juego chapín en el recreo. Y en la cocina prepararemos unas deliciosas champurradas y gelatina de café. Es viernes, inicia el fin de semana con la mejor diversión en BLM Revista. Muy bien, tenemos de todo. Exacto, información también de última hora que compartir con ustedes. Esta mañana hablamos de lo que está pasando en la zona 1. Se reporta una varacera. Nuestro compañero Alberto Cardona está presente en la escena y nos trae ya los detalles de este suceso. Alberto, buenos días, ¿qué nos puedes informar? Te escuchamos, Alberto. Gracias, María René. Te comento, una persecución policial se está llevando acá en estos precisos momentos en el sector de la zona 1. Nosotros nos dirigimos una autopatrulla de PNC que pues está realizando este operativo donde se ha comentado que se han capturado a los posibles sospechosos de una balacera. Una balacera que se acaba de registrar hace pocos momentos en la sexta avenida. El saldo, cinco personas baleadas, cinco personas baleadas y ya se reporta pues una persona fallecida a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego. Fueron momentos tensos los que se vivieron acá en la sexta avenida donde se pudo observar cómo muchos guatemaltecos que se dirigían a sus centros de trabajo y estudio corrían para salvar sus vidas. Pudimos captar imágenes donde se observaban pues a dos personas que escapaban en una motocicleta. Estas personas, según las fuerzas de seguridad, pues ya han sido reportadas. Como repito, en el sector de la 18 calle, acá en la zona 1, varias autopatrullas de la Policía Nacional Civil y motocicletas del Ejército pues realizan esta persecución en la sexta avenida. Hay varias unidades de bomberos voluntarios y bomberos municipales también trabajando y trasladando a las cinco personas heridas. Se reporta también muchas personas que han resultado con shock nervioso a consecuencia de estos disparos que registraron hombres que se trasladaban en moto que huyeron en las diferentes cuadras y avenidas de la zona 1. Les podemos comentar que las fuerzas de seguridad, como repito, siguen a estos posibles delincuentes. Han acordonado el área de la sexta avenida. Lamentablemente, sí, a los cuerpos de socorro. Nos están reportando, María René, una persona fallecida. Un joven que vestía un pantalón de color negro, una gorra también negra. Este joven pues ha quedado acá en la sexta avenida. Se ha trasladado también a una señora que se trasladaba junto a su esposo hacia su lugar de trabajo. Ellos comentaron fuera de cámara que sujetos desconocidos, cuatro hombres que se dirigían en moto, pues fueron los responsables de ocasionar esta serie de disparos. Muchas personas también fueron alcanzadas por estos proyectiles de armas de fuego. Una de ellas que quiso esconderse en un centro comercial acá en la sexta avenida y lamentablemente ha resultado lesionada. En estos precisos momentos, María René, nos estamos trasladando por la avenida del cementerio. Acá en la zona uno, la PNC pues se ha comentado que también se han movilizado los supuestos delincuentes hacia este sector donde se está acordonando el área. Ya se han realizado pues los llamados correspondientes a todas las unidades policíacas para que puedan capturar a estos hombres. Cuatro hombres en moto que registran esta balacera, como dejando como saldo cinco personas gravemente heridas y una persona lamentablemente que ha fallecido. Alberto, solo para quedar claro, entonces la policía continúa con esta búsqueda, con esta persecución, pero sí tienen en la mira las personas responsables de la balacera. Así es, María René. Los datos que han dado a conocer pues varias personas es que estos hombres se movilizaron acá a la avenida Centroamérica, la PNC, donde nosotros nos encontramos en estos precisos momentos pues están acordonando el área. Se ha indicado por parte de un elemento de PNC que aparentemente pues ingresaron a una vivienda, a una vivienda donde aparentemente se estuvieron aquí. Podría estar entrando la Policía Nacional, si bien en cualquier momento. También se informa que las otras personas, los dos delincuentes pues se movilizaron en el sector de la 18 calle donde también comienza el operativo. Pero recomendación muy importante, María René, de todas aquellas personas que están sintonizando viva la mañana a esta hora del día, no movilizarse por la sexta avenida porque el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en pocos momentos pues ya estarán acordonando la escena del crimen, María René. Perfecto, bueno, gracias por estos detalles visiblemente agitado. Alberto, ten cuidado por favor, igual nuestro camarógrafo que están ahí presentes en esta escena donde se desata una balacera en la sexta avenida de la zona 1. Cinco personas resultan gravemente heridas, una de ellas, bueno, otra persona fallece. Ahora las autoridades se lanzan a esta persecución. Tenemos entendido, según nos reporta Alberto, que dos de los delincuentes se han encerrado, atrincherado en una vivienda y las autoridades ya están, bueno, entonces tomando sus medidas para poder atraparlos y detenerlos. Si va a circular por el área, por favor, a tomar precaución. Muchas gracias, María René, por esta información. Nosotros les estaremos actualizando, por supuesto, de lo que suceda. Si usted no tiene que salir de casita, mejor quédese entonces para poder estar más resguardado. Si no hay necesidad, si no es algo que sea muy urgente, quédese con nosotros. Y nosotros tenemos un programa muy especial para compartir con ustedes de ahorita en adelante, hasta las 10 de en punto, ¿verdad? Así es, así que vamos a empezar en todo nuestro viernes, pues siempre disfrutando un bonito desayuno. Por los compañeros, por los amigos, por los amigos. Y esto está muy exótico, me lo he hecho. Te llevamos a las zonas a este desayuno. Me metí en otro oído. Muy bueno. Muy bueno. Les preparé un delicioso desayuno muy fresquito, por cierto, y con unas croquetas de queso de cabra. Súper sencillas de hacer. Compremos quesito de cabra. Las vamos a hacer bolitas y las vamos a empanizar. Recordemos, para empanizar, primero lo vamos a pasar por harina, luego huevo y luego miga de pan. Hasta luego.